Te solté la rienda a ver que impulso tomabas Yo tenía que darme cuentas y en verdad tú sí me amabas Pero siguiendo tus pasos sin que tú lo sospecharas He logrado convencerme que con otro me engañabas Luego llegaste a la casa ojerosa y despeinada Hablándome entre los dientes y haciéndote la cansada Y muy bien yo lo sabía lo que entre manos traías Porque aquí entre cielo y tierra oculto no queda nada Mejor me voy Que sigas muy compartida Ay, quedas bien Por malvada y traicionera Te digo adiós Cambia de ruta mi vida Por lo que veo Iba montado en el bus que no era Mejor me voy Que sigas muy compartida Que sigas muy compartida Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Cambia de ruta mi vida Por lo que veo Y va montado en el bus que no era Y va montado en el bus que no era Y va montado en el bus que no era